El propósito es reducir la aportación ilegal de armas de fuego en el país, así como regular el marco legal relacionado a la autorización para la tenencia y conducción. Gustavo Villatoro, titular de Justicia y Seguridad, brindó aportes a la comisión que busca realizar las reformas. ¿En qué nos va a beneficiar revisar las penas, adecuarlas, darle la gravedad que esto tiene en la comunidad, una aportación ilegal de armas de fuego, es que nos va a poder permitir sacar de la calle a potenciales homicidas y dejar de estar a la saga esperando que se cometa un delito? Con la regulación del uso de armas de fuego en el país, según el funcionario, se busca reducir el ambiente violento y brindar un instrumento legal de apoyo a las autoridades de seguridad para proceder contra quienes utilizan armas de forma ilegal. Y no es suficiente el hecho para atentar a la sociedad el hecho de que yo tenga en mi poder un arma de fuego. ¿Qué hace? O alguien me puede decir para qué más sirve un arma de fuego. Creo que la sociedad que queremos construir y que necesitamos construir como país no está relacionada a la aportación irresponsable o ilegal de armas de fuego. Los diputados que integran la comisión expresan su buena voluntad para apoyar iniciativas que contribuyan a la reducción de la violencia que durante años ha sufrido el país. Vamos a apoyar todas las iniciativas que vayan con ese objetivo. Este gobierno enfrentó múltiples bloqueos, el presidente Nayib Bukele, pero de parte de la Asamblea y de esta comisión tiene un importante equipo que quiere trabajar para garantizar esto. Finalmente se acordó invitar a la próxima reunión al viceministro de Justicia y Seguridad y director de Centros Penales, Osiris Luna, para continuar avanzando en el análisis de la reforma. Diego Cerna, Meganoticias 19.